Hola amigos, bueno, hoy un consejo desde Tenerife, me pilláis en Tenerife, pero mira, me apetecía haceros un consejito sobre alimentación. Vale, a ver, venga, vamos a tomar una dieta rápida, sencilla, para bajar de peso. ¿Vosotros tenéis controlado la cantidad de comida que coméis a diario? Bueno, pues bueno, como yo no sé la cantidad de comida que coméis a diario, os diré una cosa. Respetar siempre el peso de la comida de la carne, de la proteína, la carne, los huevos y demás, ¿vale? Eso lo respetáis siempre, ¿vale? Siempre se deja la misma cantidad. Sin embargo, de los glúcidos, es decir, de los hidratos de carbono, nos hacemos lo siguiente. La cantidad que coméis normalmente lo dejáis en el día 1, la mitad sería el día 2 y la mitad de la mitad el día 3. Y haríais día 1, día 2, día 3. Sería la cantidad de comida que tenéis calculada normalmente, la que tenéis comiendo en dieta plana, ¿vale? El día 2 bajáis a la mitad de enidratos, la proteína dejamos igual, y al día 3 bajáis a la mitad de la mitad. Veréis qué bajada de peso más chula pegáis y aparte de eso, sin pasar hambre. ¿Por qué? Porque cuando tengáis el déficit de verdad que sea el día 3, al día siguiente coméis, solucionado. Pero en el 2 y en el 3 bajáis de peso. ¿Os gusta la idea? Probarlo y me decís algo, ¿vale?